La Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Batida, cuenta con distintas áreas para el desarrollo profesional de sus estudiantes, como las plantas piloto Pedro Cruz Díaz, donde pueden realizarse prácticas para lácteos, frutas, hortalizas y leguminosas. Están los centros operacionales para el desarrollo agrícola y pecuario de sus estudiantes, como son Manzanita en el estado de Alara, Palito Blanco y Santa María en el estado de Yaracuy. Además están los servicios estudiantiles, como las becas de ayudantía, el comedor estudiantil, el servicio médico y actividades deportivas y recreativas. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia universitaria.